Muy buenas noches y se los bendiga. Estamos muy contentos. Ayer iniciamos con lo que sería la plataforma de lo que vamos a estar mirando el día de ayer. La idea principal de lo que significa ser un rey y ser sacerdotes. Explicamos lo que significa ser sacerdote y explicamos lo que significa ser rey. También explicamos la importancia de la sangre para que esto pudiese suceder. Y hablamos que la sangre, la palabra hebrea en sangre es dam y que de aquí fluye la palabra sacrificio, sabá. Y que la palabra misma viene de la palabra corván que indica acercarse a Dios o tener una relación estrecha con Dios. Hay una parte en la escritura que tú debes de considerar para ello. La escritura habla acerca de esto en Apocalipsis capítulo 20 en el verso 6. Apocalipsis 20 verso 6. De ahí vamos a desarrollar la clase de este día. Dios nos hizo, veíamos ayer, reyes y sacerdotes. Entendimos el término de ser sacerdotes. Entendimos la idea de lo que significa ser sacerdotes y ser reyes. Ahora, continuando con esta idea de reinar y de ser sacerdotes, tenemos que entender lo que esto significa. Dice Apocalipsis 20, vamos a leer desde el versículo 4 y dice así. Y vi tronos, el trono es necesario porque es donde se sienta un rey a gobernar y se sienta un rey a juzgar al pueblo. De ahí el rey gobierna y de ahí el rey puede juzgar a su pueblo. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Aquellos que somos reyes nos sentamos en estos tronos. Un asiento de donde gobernamos, reinamos y juzgamos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Y sigue teniendo la idea de reinar mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran o cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes. Y ahí está la idea una vez más. Sacerdotes porque un sacerdote es el que utiliza una sangre para poderse acercar a Dios. La sangre para poderse acercar a Dios. Y dice ahí, y de Cristo y reinarán con él mil años. ¿Qué significa reinar? Se tomaba a él, lo que sería la gloria más grande de lo que es el ganado en aquellos tiempos. Y se tomaba el borrego. Y en el borrego lo que se hacía es que se tomaba el cuerno del borrego. Cuando subió Abraham con su hijo Isaac a sacrificarlo al monte Moria. Dice la escritura que su hijo le preguntó a su padre. Padre, ¿dónde está el animal para el holocausto? Y dice que Abraham le dijo, Dios se va a proveer. Jehová jiré. Jehová jiré. Porque jiré significa proveer. Jehová significa yo soy. Y que cuando llegaron a la cima y se puso literalmente el altar para sacrificar a su hijo. Lo ató, lo puso sobre el altar y preparado estaba para sacrificarlo. Para derramar sangre. Porque así le dijo a Abraham, a él que iba a hacer. Y Dios le había dicho que le entregara a su único hijo. Y le iba a entregar a un único hijo. Al cual tuvo ya casi teniendo un cuerpo muerto, dice la escritura en romanos, ya casi cerca de 100 años. Y entonces lo tuvo y lo llevó y estaba dispuesto a sacrificarlo. Y en ese momento cuando levanta el cuchillo para matarlo, un ángel, la palabra ángel, verdad, significa mensajero de Dios, le dice a Abraham, no lo hagas. Y en ese momento no lo hace, voltea y el cuerno de un animal está entrelazado en unas ramas de un árbol que estaban ahí, en el monte moría. Toma al animal, sacrifica al animal, derrama la sangre del animal porque lo tienes que desangrar. De otra manera, el animal está ahogado y no es recibido por Dios. La sangre tiene que derramarse y esa sangre cayó sobre ese lugar que se llamó el monte moría. En el mismo lugar donde él lo iba a sacrificar a Isaac, donde sacrificó ese animal, es el mismo lugar donde se establece el templo de Salomón. Donde se pone el arca del pacto, donde vendría a ser el lugar santísimo. Y vendrían a actuar el sumo sacerdote y los sacerdotes que vimos el día de ayer, fue ahí mismo donde tomó el animal y ese cuerno se utilizaba. ¿Y qué sintió Abraham en el momento en que no mató a su hijo? Sintió una gran paz. Ayer vimos que la palabra paz significa Salem o Shalom. Ahora, le dijo Abraham a su hijo, Yewa Yireh. Yireh es proveer. Pues ahí fue donde se llamó Yireh Salem. Por eso viene el nombre Jerusalén. El lugar donde Dios provee paz al pueblo. A través de la sangre. Y el cuerno era tomado. Se tomaba aceite de olivo. ¿Saben todos los que nos tomamos los olivares? ¿Si saben los que son los olivares? Se toma el olivo de los olivares, solamente en las temporadas. Se saca. Se pone sobre lo que se le llama el molino del aceite. Se ponen los olivos en unas canastas. Se pone la canasta. Y está la muela del molino. Está la piedra del molino. Y el molino empieza a oprimir, a presionar los olivos. Se toma la canasta de los olivos. Se pone sobre agua en una gran tina. Y lo que hace es que el aceite y el agua no se pueden pegar. No se pueden mezclar. El aceite que sube hacia arriba porque flota, ese aceite es el aceite que se le llama extra virgen. El de la primera presión. Y ese aceite era el que se utilizaba para pender el candelabro dentro del lugar santo. Y ese aceite se colocaba con especies aromáticas como la mirra, con especies aromáticas como ungüentos que venían de extractos de las flores y de los arbustos de la tierra prometida. Yo le decía a la gente que tú y yo utilizamos perfumes que son de marca Chafé. O sea, chafas. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque tú vas a la tienda aquí en Estados Unidos y vas a la Walmart. ¿Verdad que todos vamos a la Walmart a comprar perfumes? Aquellos que tienen más dinero van al Sears o al JCPenney. Y luego tienes a la crema y nata de la Sociedad de Texas, de Mission Texas, que van a las galerías, van a la mall y se van a esas tiendas carísimas. North Strong, Victoria's Secret. Esas tiendas caras. Y compran perfumes. Pues esos perfumes tienen una cantidad muy pequeña y solamente dura el perfume unas horas. Porque a aquellos que se usan un perfume ahorita no les dura todo el tiempo. Sin embargo, cuando estábamos nosotros en la tierra de Galilea, íbamos caminando hacia uno de los ríos que se llama el río Banias, el cual fluye y forma el río Jordán. Íbamos caminando hacia la cascada y entonces le dice la guía a mi esposa, dice Tali, porque Tali en hebreo es rocío. Le dice Tali, dice, ven, y ella agarró un arbusto, dice, ¿ves este arbusto? Dice, sí. Agarró las hojas del arbusto, las partió. ¿Sabes qué es esto? Dice, ¿sabes qué es esto? Dice, no. La trituró con su mano y sacó un aceite y se lo puso a mi esposa aquí. Y el olor le duró días. Porque los perfumes que tú y yo utilizamos son perfumes chafé, que se mezclan con alcohol. Estamos en el río Nilo, en la parte de Aswan, cerca de la frontera de Sudán, y fuimos a comprar perfumes. Y los extractos que hacen en Francia, que hacen en Milán, en Italia, todo viene de Egipto. Porque los mejores extractos de los perfumes vienen de Egipto. Y entonces me dice el egipcio, ven, Ricardo, dice, ¿no quieres que te dé un masaje? Y le veo la cara, y le veo las manos, y le digo, no, 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 otro más chiquito que tú, tal vez sí. Y entonces sacó el extracto, dice, este extracto, con este se hace el Giorgi Armani. Con este se hace el Chanel. Con este se hace el Tior. Ya me empieza a decir todos los perfumes y yo estaba como, ¿quién sabe de qué está hablando este hombre? Dice, pero de este sacan 100 botellas. De este extracto. Le digo, ¿de veras? Dice, sí. Dice, te voy a poner un poco. Y me lo puso. Me duró días. ¿Ok? Se toma el cuerno del carnero. Se toma el aceite extra virgen, el de la primera opresión. Se ponen los extractos para el perfume dentro y se empieza a mezclar. Se pone y solamente se le puede poner encima de un sacerdote o de un rey. ¿Por qué? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Pero nosotros ni entendemos eso de óleo. ¿Por qué óleo? La palabra hebrea es la mezcla del aceite de olivo, de los extractos de perfume que no duran un día. Pueden durar hasta 40 días. No sería hermoso que tuviéramos de esos hermanos. Ponerle una gota a tu mujer y ya. Ya todo el mes. Hermoso. O aquellos que no tenemos buen olor en los pies. Una gota y ya. Por uno o dos meses. Y entonces es como el buen óleo que ponían sobre la cabeza de Aarón y que se derramaba sobre la barba. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué sentía un sacerdote cuando estaba siendo ungido? La palabra ungido viene de la palabra aramea y primero hebrea que se dice mesiaca. A ver todos juntos. Mesiaca. Y la golpeas. No la palabra, la lengua. Mesiaca. Que luego se traslitera como la palabra mesías. Dice la escritura que David fue ungido por el sacerdote Samuel. Y fue ungido. Pero David tenía una gran alegría y quería comportarse. No entendía lo que significaba ser ungido o ser mesía. Porque la palabra mesiaca de mesías. Después se traduce en la palabra en griego. Que se traduce como Cristus. ¿Sabías tú que Cristo es mesiaca o es ungido? Y dice que cuando los hermanos estaban en Antioquía de Siria. Porque hay Antioquía de Pisidia. Y hay Antioquía de Siria. Y cuando estaban en Siria dice que el comportamiento de ellas era tan bien. También que se comportaban tanto como aquel en el que creyeron que le empezaron a llamar mesiaca. Cristianos. Los ungidos. Por primera vez. Ningún miembro de la iglesia de Cristo se llamó a sí mismo cristiano. La gente les llamaba cristianos porque se comportaban como ungidos. Porque vosotros tenéis la unción del santo. ¿Sabías tú eso? David cuando experimentó esta experiencia. Porque fue una experiencia hermosa que después se transformó en la amistad que tuvo con este gran hombre que se llama Jonatán. Y llenó a Natán. Que significa Natán es regalo. Y llenó es Jehová. El regalo de Dios más grande que David pudo haber tenido. Tal de tal manera que David dice que el amor de Jonatán era mucho mayor que el amor de las mujeres. Aquí hay niños y adolescentes. Voy a hablar en términos de simbología para que me entiendan y ellos no me comprendan. Pero tú has sentido en tu vida o en tu matrimonio como que de pronto te toman así y te llevan hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo. No les voy a preguntar cuándo pero saben de lo que estoy hablando. Dice el hermano, sí, ¿ah? No, no, esa es la verdad. Su hija no comprende. Estamos hablando de los roller coasters en Six Flags, ¿ok? En fiesta, Greta Mary. Todo tranquilo, ¿ok? Y ese sentimiento, dice David, el amor de mi hermano Jonatán se sintió mayor que ese sentimiento. Porque la palabra que se utiliza es la palabra amor que viene de la palabra javá, que viene de la palabra jesed, que indica amor. Y cuando Jonatán se da cuenta del gran poder que tenía este David, que había sido ya ungido por Samuel, el más pequeño de los hijos de Isaíl, dice que Jonatán dijo, yo no merezco ser rey. Tú mereces ser rey. Y su alma quedó ligada con la de David. Que se le acercó a David y le dice, te doy las vestiduras. Nosotros no entendemos eso. A ver, ¿sabes por qué no entendemos eso? Porque no estamos en aquellos tiempos. El día de hoy, dice un dicho muy bueno en México que la mona, aunque se vista de qué. Ah, nada más si se la saben. Yo hablaba en la mañana con los hermanos acerca de los milenios y el estatus quo de la ropa. A veces pensamos que la ropa nos hace sentir mayores. Hay veces nos compramos una camisa que cuesta mucho dinero y nos hacen sentir reales. Como de la realeza. Como si tuviéramos sangre azul. En aquellos tiempos solamente había una vestidura real. Real es de reyes. El que tenía la vestidura era el que se sentaba sobre el trono. El que tenía la vestidura era el que era rey y podía gobernar y podía juzgar. Así que dice Jonatán, David, yo no puedo ser rey. David, toma mis vestidos. Toma mi manto. Toma mis armas. Pero son símbolos. No entendemos por qué no entendemos más. En aquellos tiempos cuando un hombre como Jonatán, que era príncipe, le daba las armas a otro, le decía, toda la gente que me protege, todo mi servicio militar. Es como si dijera a Trump, te entrego el army, el navy, los marines. I'm giving you the hole in Chilada. Y eso fue lo que le dijo. Te estoy entregando todo. Todo el ejército de Israel es tuyo. Porque ellos te admiran a ti, David. ¿Y por qué te admiran? Porque tomaste la cabeza de Goliat y la estuviste cargando por todo un día. No solamente ellos te admiran. Yo también te admiro, ¿qué? A ti. Y entonces dice la escritura que David tuvo la gran bendición y la gran oportunidad de venir a ser rey. ¿Y dónde fue que se coronó como rey, hermanos? Estamos muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Porque en Jerusalén se provee, ¿qué? Paz. Paz. Y David estaba en Jerusalén. Este es el monte de Sion, el valle de Geinomo del infierno, el valle de Quedrón, el monte de los olivos, que es el más alto de todos. Y este de aquí es el monte de la cama de la roca. Y este es el monte Moría donde iba a sacrificar a Abraham, a su hijo Isaac. Y aquí mismo lo puso Dios. ¿Y por qué lo puso Dios aquí, hermanos? Para que David fuese la luz de todos los reinos. Y lo coronó. David era un músico por excelencia. Y David dice, cuando yo tenga a mis hijos y se les unja, se les mesiaca, se les cristos, quiero que sea una fiesta espectacular. Y David dijo, tengo que escribir, porque David, si le iba mal, escribía un himno, un salmo. Si le iba bien, escribía un salmo. Si estaba alegre, cantaba alabanza. Si estaba triste, hacía una endecha. David, el 72% de los salmos se le atribuyen a David. Era una persona espectacular. Y dice David, cuando se coronen mis hijos como reyes. Porque a David le costó ser rey, hermanos. No 100 prepucios, 200 prepucios. No una persecución, varias persecuciones. No dejar a la mujer que le había dado su suegro, sino perseguirlo por todo el desierto y su suegro mismo quererlo, ¿qué? Se entiende que la suegra quiera matar a la nuera, pero que el suegro quiera matar al yerno. También hay casos en esa vida, hermanos. Qué interesante, hermanos, que David dice, quiero hacerle algo que sea digno cuando ponga a mi hijo y lo unjan, hermanos. Porque ungir a un rey requería una gran responsabilidad. No solamente las vestiduras. No solamente el gobernar al ejército. Sobre todo, comportarse como rey. Dice Jehová David, yo te voy a poner por rey. Porque quiero que tú seas la luz a todas las naciones. Que cuando voltee el amorreo, el rey amorreo y el rey de los marianitas y el rey de los sirios y de los filisteos y de los sidonios. Que cuando volteen a ti digan, wow, qué hermoso. Jerusalén, hermanos. Si tú estás en el monte Nebo en Jordania, se ve Jerusalén. Si tú estás en Tel Aviv cerca del mar Mediterráneo, se ve Jerusalén. Si tú estás en la parte norte en Galilea, se ve Jerusalén. Si estás en Bethlehem, en Belén o en la parte de Judea, se ve Jerusalén. De todos lados se ve Jerusalén. Querías tú subir a tener paz con Dios, tenías que subir a Jerusalén. Y ahí lo pone Dios. Y dice, quiero que tú seas la luz de todas las naciones. Y lo ungió como rey en el monte de la cama de la roca. Y dice David, quiero que cuando yo tenga hijos, cuando se les corone, voy a hacer un himno. Voy a hacer un salmo. Y el mismo Espíritu Santo toma de las palabras en Hebreos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y dice la Escritura, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Fíjate, en Salmos, en el capítulo 2. ¿Sabías tú que cada que se coronaba un rey, hermanos? Si hacía una fiesta, hermanos, espectacular, hermanos. Era una fiesta, ¿no? Yo veía aquí las hermanas que estaban trabajando con los brisket. No, la hermana Susana agarró los brisket, no sé qué tanto les hizo. Y en la mañana veía cómo se prepararon con el menudo y cortando menudo. Y hasta la olla se cayó. ¿Por qué tanta cortadera de menudo? ¿Crees que eso es fiesta? No, hombre. Cuando se... No, no estoy diciendo que no hicieron fiesta, hermanos. Pero cuando se ponía un rey, hermanos, eran mil animales, miles de animales solamente para quemarlos a Dios. ¡Miles! Y luego darle de comer a todo el pueblo de Israel que en el tiempo del rey David sobrepasaba los 600 mil o 1.2 millones de solamente hombres. Y no había control de nacimiento, birth control. Así que tenían hijos y imagínate, todos los hijos y las hijas y unos hijos comen como adultos. ¿O no es cierto? O no, lo llevas al McDonald's, ya no quieren Happy Meal. ¿Quieren un hamburgueso? Tampoco no. Ya lo llevas a la Guara Burger y ya no quieren el Kids Meal. Quieren ocho piezas. Y quieren su malteadota. Y por eso están bien dados los de Texas. ¿O no es cierto, hermanos? Porque es gente que come. Pues se hacía una fiesta, hermanos, espectacular. Pero dice David, voy a escribir un salmo. Y cada que colocaban a un rey, hermanos, en Jerusalén, cada que lo ungían con el aceite y con el extracto. ¿Puedes irme a verte un rey caminando después de 30 días? Desde lejos la mujer. Guau, ahí viene el rey. ¿Y tú cómo sabes? Pues soy mujer. Y todas me las vuelo. Ahí viene un rey. Porque olía al extracto de qué? De perfume, hermanos. Era como el buen óleo. Mirad cuán bueno. Los judíos empezaron a ver, a unificar el ungimiento de un rey con ver a toda su familia. Primo. Ay, primo, sabulón. Tanto tiempo sin verte. Primo Dan, ¿cómo te ha ido allá en el norte? Judá, ¿cómo te ha ido en los bosques? Ay, míralo, este qué gordo está. Míralo. ¿Cómo has estado, Manasés? Efraín. Todos los primos. Y David escribe y dice, cuando unjan a un sacerdote, cuando unjan a un hijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Porque ungir a alguien, hermanos, era símbolo de fiesta en los cielos. Tendrían representación en la tierra. Y dice ahí el Salmos 2 que escribe David, el cual se cantó cuando se puso a Salomón, el cual se cantó cuando se puso a Roboam, el cual se cantó cuando se puso a Jeú. Porque este es un Salmo que se cantaba cuando se ponía un rey, hermanos. Y dice ahí la palabra de Dios. Porque la gente, hermanos, odiaba a los israelitas. Odiaba y especialmente al rey. Porque ese rey era diferente que todos los reyes. Se tenía que comportar a la imagen del rey de los cielos. Ese rey se sentó sobre un trono y gobernaba. Recibir la corona como rey, hermanos, no era cualquier cosa. Era una gran responsabilidad porque éramos hijos del gran rey. Éramos la luz y todos nos podían ver desde Jerusalén. Allá arriba se sentó David y en los tronos de David están sentados los que están listos para juzgar. Y dice así. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultorán unidos contra Jehová. ¿Y contra qué? Su mesiaca, su ungido, su Cristo, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. ¿Y sabes qué significa la palabra reírse, hermanos? En hebreo significa se burlará. Y nunca pensaría uno que Dios se burla de la gente. Pero cuando alguien quiere tocar a los ungidos de Dios, Dios se burla de la gente. Porque ¿quién puede tocar a los hijos del gran rey? Y dice ahí la escritura. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion. Y de esto tengo mucho que decir y poco tiempo de explicar. Pero Sion, hermanos, es literalmente lo que yo les decía ayer, hermanos. Ayer estábamos hablando de esto. Sion, aquí están los montes, ¿ok? Esto es el monte de la cama de la roca y este es el monte Moría. Aquí se iba a sacrificar a Isaac, ¿ok? Sion es todo esto, junto, donde están los reyes y donde están los sacerdotes. Es todo junto, donde están los reyes. Y dice ahí, la escritura dice ahí, Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, y dice, yo publicaré el decreto. Llegó a Amará. Dice, vení el itijá, que quiere decir, Jehová me ha dicho, mi hijo eres, mi hijo eres tú. Ahora, para vosotros, pues eso, ¿qué? Pero aquí voy a unificar la clase de ayer. ¿Ok? Por eso le dicen que ayer era la plataforma. Mañana la acabamos. Nosotros estábamos en la puerta. No teníamos linaje ni genealogía. Mucho menos aceite de olivo y extracto y mucho menos unción. Pero nuestro Dios nos tomó de la puerta, siendo lacra, basura, escoria, y nos vestió, nos arropó. Y no nos vistió con cualquier vestidura. Porque así como Jonatán le dio los vestidos a David, así Dios nos vistió de reyes y sacerdotes. No nos dio un vestido de aquí del Nordstrom, ni de aquí de la Sears, ni de la JCPenney. Estaba yo en Éfeso. Íbamos a una tienda, allá en Turquía. Y había unas camisas de lino fino. Porque todo es vanidad, dice el predicador. Y pues yo me vi ahí, estaban, y yo me empecé a ver. Dije, ay, qué bonito me verías si me la pongo. Ay, que me lleve una camisa de aquí de Turquía para allá, para Estados Unidos. Entonces me acerqué y agarré la manga y vi el precio, ¿no? Y lo vi y dije, ay, Dios mío. Pues soy predicador, hermano. ¿Está complicado? Y me dice, sale el turco. Yala, 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 yala. Dice, me dice en turco, sé que te gustó. Le digo, Annie Mexica, yo soy mexicano. A mí habla inglés. Dice, ok, ¿parlo anglicio? Pásale para acá. Digo, no, no, no. Pásale, pásale. Digo, ok, y le paso. Y entramos. Oh, ya había unas camisas con unos tejidos. Hombre. Hasta el predicador le dio vanidad. Me temblaron las piernas. Dije, ay, qué bonito. Y dice, y dice, y vi el predicador. Y yo, ay, Dios mío, más caro. No, no. Dice, no, 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 no. No sabía cómo decirle que era predicador. No era bueno decirle. Y yo, ¿se predica? Dice, espérate. Tengo un cuarto ahí adentro. Dije, no me digas. Y me pasa adentro. Al cuarto, hermano. Unas camisas hechas a mano. Tejido con flores de lino fino. Algo espectacular. Yo nomás ni quise ver el precio. Dije, ya, ¿para qué? Pero dije, pues, soy bien chismoso. Vamos a ver el precio. Y agarré. Y que veo el precio. Y desde allá afuera, había un hermano. Y me estaba viendo. Dice, pobre. Yo creo que dijo, pobre predicador. Y, pues, salí bien contento. Porque, pues, no tenía para pagarlo. Pero salí contento. Pero también como que estaba aguitadío. Dije, no, pues, uno, ¿para qué me invita hasta adentro? Si ya de afuera estaba bien. Afuera me estaba ilusionado. Pero ya hasta adentro, pues, ya estaba perdido. El hermano, hermanos, se metió a la tienda. Compró la camisa. Y me la regaló. Casi me hace llorar. Dije, ahí está, la voy a vender. Lo voy a duplicar el dinero. No, hermanos, me impresionó. De veras. Pero aún esa camisa no se compara con la realeza que Dios nos ha vestido, hermanos. Amén. Cuando Dios nos viste, nos viste no con las ropas reales de la entrada. Ni las del medio. Ni las del final. Sino las del cielo. Mismo, hermanos. Pero era una gran responsabilidad. ¿Y sabes qué dice Dios? Dios, mis hijos son ustedes. Así dijo de Jesús. Mi hijo eres tú. Yo te engendro hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Y cada que ungían un rey, hermanos, cantaban. Y el rey se estaba ungiendo, lo estaba ungiendo el sacerdote. Y todos, mi hijo eres tú. Todo, todo el pueblo, hermanos, cantando. Este es el Cristo, el Mesías. Es el rey del altísimo. Pero requería una gran responsabilidad ser rey, hermanos. No era cualquier cosa ser rey. Era algo que requería una gran responsabilidad. Fíjate cómo dice ahí al Salmo, capítulo 51, hermanos. Versículo, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Una gran responsabilidad ser rey, hermanos. Tú y yo, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Porque estamos representando. La gente te ve a ti. Ve tus acciones. Cómo eres como padre. Cómo eres como esposa. Cómo eres como hijo. Cómo eres como hija. Cómo eres como hermano. Cómo eres como ciudadano. Y tú tienes que dar la luz a las naciones. Porque tú estás representando. Cuando te sientas en el trono, tienes la facultad de juzgar. Porque tú eres rey del altísimo. Y como reyes, como hijos del rey, tenemos que saber comportarnos, ¿qué? A la altura. Un día estaba David, el rey, ocioso en la tarde. En su palacio que le había edificado, el rey de tiro. David, que había mandado empleados que trabajaban en el cedro y la piedra, y le habían hecho un palacio espectacular. David había mandado a todo su ejército a pelear. Y se había quedado en la casa. Flojo, David. Nosotros hemos estado en el palacio, en las ruinas. No es muy grande, es pequeño. Y desde ahí se ve la ciudad. Y un día David se levanta en la tarde. Está en la alcoba. Y va. Y se voltea. Y yo le digo a los hermanos este concepto, que cuando se voltea a David, le está dando la espalda a donde se iba a colocar el templo de Dios. En símbolo le está dando la espalda a quién? A Dios. Y se voltea. Y David ve a una mujer. Y David peca. Y David la toma. Y David quiere echarle la culpa del bebé al esposo. Lo manda a traer. Lo manda a que se embriague. Le dice a la mujer, vete a meter con él. Para que diga que es tuyo y nos acabamos el problema. Luego aquel era bien fiel, bien leal a David. No lo hace. Y David dice, lo vamos a tener que mandar matar. ¿Y sabes qué hace? David se deja de comportar como un rey que se sienta sobre un trono, un ungido de Jehová. Y le dice al general, ponlo hasta enfrente. Y muere. Y entonces David toma a la mujer. Y David, como cualquier hombre, ya se le había olvidado lo que había hecho. Y viene el profeta. Y le dice a David. Le da una parábola. Una ilustración. David, había un hombre que tenía una corderita. Ay, se dormía con él. La cuidaba. Y había otro que tenía muchas corderas. Dice, ok. Pues tú no vas a creer que el que tenía muchas corderas le quitó la pobre corderita esta. La mató porque quería hacer fiesta. Y David se enoja mucho. Juzga como un verdadero rey. Y dice, el tal sea digno de qué. Se tiene que morir. Y como cualquier buen profeta o predicador, le dice sus cosas aunque le cueste. Porque el predicador tiene que decir las cosas como somos. Y le dice, el tal eres tú. Dice, pero Dios va a hacer algo. Ese producto que tuvieron, ese bebé, se va a morir. ¿Y sabes por qué, hermanos? No fue por el homicidio. No fue por el adulterio. Aunque para el judaísmo no es adulterio. No fue por lo que hizo. Sino porque todos los pueblos, los reyes del derredor se dieron cuenta. Y todos empezaron a burlar de David. Y del Dios de David. Dice la escritura que todos le dijeron, no, no. Si eso hace el rey de Jehová, pues no queremos saber nada de Jehová. Porque David había mal representado a Jehová. Y había hecho lo que un rey de Israel no debía ser. Honestidad, integridad, amor a su pueblo y protección. Y entonces, escribe David este salmo. Y fíjate cómo dice ahí en el versículo 10, 51, verso 10. 51, 10. Escribe este salmo y lo aplica de una manera muy especial. David lo explica de tal manera que quiere que la gente sepa. Especialmente Dios. Está muy arrepentido con Dios, con lo que ha hecho. Y todos los salmos son cantos, ¿ok? Cuando enseñamos nosotros literatura hebrea, y enseñamos lo que es la poesía hebrea, les decimos que la poesía hebrea no tiene métrica o ritmo que rime. Sino que tiene que rimar no en palabras, sino en el pensamiento. ¿Ok? Así es la poesía hebrea. Y dice aquí, así dice el versículo 10. Entonces, en canto diría así. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Y luego le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Espíritu. Fíjate cómo dice el versículo 12. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La gente no entiende esa parte, pero te lo voy a explicar en hebreo, ¿ok? Espíritu noble indica, noble de la idea malak, de rey. Regresa a mí un espíritu que se comporte como un rey. Como un espíritu noble, de la nobleza, de la realeza. Un espíritu noble que me sustente. Que me levante otra vez a pelear por Israel en vez de matar a los israelitas. Que me levante en la tarde, pero para proteger tu reino y no para ver mujeres bañándose. Crea en mí un corazón limpio. Y renueva ese espíritu noble, de nobleza, hermanos. Tú y yo no somos cualquiera personas. Tú y yo somos reyes y tú y yo cuando fuimos bautizados, fuimos ungidos. Ungidos. Por eso el Espíritu Santo siempre se le pone como un tipo de aceite de olivo. Es aceite. Y tiene un olor hermoso. Un olor bello. Un olor que reclama. Y trae alegría al pueblo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque cuando hay un ungido, Dios le dice a alguien. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado. O sea, tú estabas en la calle y yo te levanto. Yo te cargo. Yo te llevo. Yo te adopto. Y después de adoptarte, yo te voy a sentar en mi trono. Hermanos, somos tan bendecidos. Y el aceite que recibimos, el Espíritu Santo, es un olor fragante. Para muchos es el olor de vida. Y para otros el olor de muerte. Que debe durar no por un día, hermanos. Si no por toda la eternidad. Tú y yo somos reyes. Y estamos reinando. Tal vez no podía comprarme la camisa. Pero las vestiduras que nos puso nuestro Padre Celestial reclaman un comportamiento que dé la luz a las naciones. Porque los que somos reyes y sacerdotes, entendemos la gran responsabilidad que tenemos para con Dios y para con la gente. Que cuando la gente nos vea, digan, estos son verdaderamente cristianos, ungidos, mesiaca. Si no, hermanos, de otra manera, ¿quiénes somos nosotros? Imagínate tú aquel, hermanos, que no se comporta como Dios espera que se comporte. Y estoy hablando de reyes, pero hermanas, ¿ustedes son reinas? ¿Son reinas? Y su testimonio declara, no solamente el buen nombre de su esposo, sobre ellos, el buen nombre de nuestro, de nuestro Dios. Bautizarse es una de las bendiciones más grandes de la vida. Porque te están declarando hijo legítimo y te están ungiendo. Y hay sangre, ¿dónde? Porque el bautismo tiene el poder de la sangre de Cristo Jesús, que reclama el sacrificio. Para que en aquel día, cuando se tome un cuerno de carnero para tocar trompeta, reclame Dios, diga, este es mi hijo amado también. Venir, benditos de qué, de mi Padre. Hermanos, somos ungidos de Dios, somos reyes y somos sacerdotes. Ojalá podamos decirle adiós, el día de hoy, si tú nos visitas, Crea en mí, un corazón limpio. Ojalá podamos declarar eso. Porque si no, hermanos, estamos totalmente perdidos. Solamente alguien que no entiende, decidiría quedarse en la calle. Porque qué hermoso es poder tener el Espíritu que fue derramado en la unción del bautismo, por el cual clamamos a Dios, Papi, Abba, Padre. De otra manera, ¿a quién, hermanos? Cuando tú y yo, yo me bauticé, hermanos, el 7 de marzo, el 9 de marzo de 1997, hermanos. Cuando yo me bauticé, hermanos, fue un día glorioso para mí, pero fue un día glorioso para Dios. Yo me he sentido arropado, vestido. Pero recibir la unción, ese perfume, hermanos, es lo más grande que puedo tener. Esa alegría que sentí, es como la alegría que se siente cuando cae la unción en la barba y hasta las vestiduras sacerdotales. Somos reyes y somos sacerdotes. Ojalá tú quieras ser con nosotros, reyes y sacerdotes. Dios te va a vestir, te va a tomar, te va a adoptar, te va a ungir y te va a sentar. En la casa de mi padre, muchas moradas, ¿qué? Hay. Si tú supieras lo hermoso que está su palacio, no esperarías. Si tú entendieras lo bello y las bendiciones que tenemos al recibirlo, no esperarías. Gloria a Dios, que siendo lo que éramos, nos hizo reyes, comportémonos pues como reyes y como hijos del gran rey que vendrá a reclamar a sus reyes. Porque él es rey de reyes y señor de señores. Y toda rodilla se va a doblar como se doblaba ante un rey. Y todos confesarán que él es el mesiaca, el Cristo, el ungido. Le decía a los hermanos, puedes imaginarte que cuando aquella mujer le puso el nardo del alabastro a los pies de Jesucristo, olió a manos en el Getsemaní, en el Aposento Alto, en la casa de Caifas, en el lugar donde estaba Poncio Pilato, en la casa del rey Herodes. Y tuvo que haber olido a manos hasta la cruz. Y todas las mujeres y los judíos oliendo y ni así se dieron cuenta que el ungido estaba enfrente de ellos. Ojalá tú te des cuenta que el ungido está entre nosotros. Y que él se merece todo nuestro olor, toda la honra y gloria, hermanos, porque él es digno de tomar todo. La alabanza, todo. El reino, todo. Él se merece todo nuestro olor. Y ojalá tú quieras ser parte de la iglesia y vengas a ser parte de este pueblo de Reyes 5. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar en una televisión. Te invitamos, nos visitas. Hoy puedes. Ven a ser hijo del gran rey. Pásame. Número 82. Número 82. Número 82.